En este proyecto de ley incorpora de contrabando un artículo que no tiene nada que ver en la lucha contra la pedofilia y la pederastia. Un artículo donde el presidente está promoviendo y fomentando las relaciones o las prácticas sexuales consentidas con niñas y niños a partir de los 12 años, siempre y cuando la otra parte de la relación no tenga una diferencia mayor de 3 años de edad a la niña o niño de 12, es decir, desde los 12 hasta los 15 años. Esto no tiene nada que ver con la pederastia o con la pedofilia. La pregunta es por qué el presidente incorpora en este proyecto de ley de contrabando este elemento que está totalmente fuera de contexto con relación a esta ley. Ustedes se acordarán el lema de sonidos de la libertad que dice a los niños de Dios nadie los toca en relación a los pedófilos y los pederastas. Y yo le agregaría que a los niños de Dios tampoco los tiene que tocar el gobierno y el Estado a través de estas leyes o de este tipo de incorporaciones en las leyes que están fomentando y promoviendo las prácticas sexuales consentidas de niñas y niños a partir de los 12 años. Ese es un tema que tiene que estar librado a los valores que practica cada familia y a los valores con los cuales ejercen la patria potestad los padres sobre sus niñas y sus niños. Y lo que no vamos a aceptar son el estilo hitleriano del ministro de justicia que presenta listas contra los diputados que han rechazado esta ley como si nos avergonzaríamos o nos quiera amedrentar con ello. Nuestro voto ha sido nominal, lo desafío nuevamente a debatir. Ya se me corrió con el debate de juicios de responsabilidades, ya se me corrió con el debate de la reforma judicial. Ahora por lo menos acepte este debate y defienda la ley de su presidente y no se avergüence de esta ley.